Hola, soy Julieta Bormón, soy una trabajadora de medios argentinos y acá estamos con, en cada asiento hay distanciamiento social de un metro como nos pide el gobierno de la Argentina y en cada asiento vas a encontrar un alcohol en gel y un barbico para la pandemia que está pasando del COVID así que, bueno, esto la verdad que nos ayudó a control a la gente, la gente tiene su distanciamiento social cada uno, al ingresar hay una persona que nos va a acompañar para que puedan tener distancia y puedan respetar a los autólogos de su ambiente hoy vamos a tener un gran show, ¿no? Hola, ¿quién estás? No voy a tener estatura, creo que vamos a tener otro presidente show hoy nos acompaña Marcela Mon редo Estamos todos acá generando que venga, esto va a estar espectacular esto es siempre lo que les da en el Ministerio del Transporte junto a Capitán Humano Damia Contreras, Mario Meones, Cale, Mario Moroni así que, acá estamos todos al estudio generando un show hoy es con mi compañera representando obviamente nuestra salud social y cada asiento encontramos nuestro control así que, como se quieran, no lo vas a poder, todo tan curioso Sí, la verdad que hoy es un show increíble que vamos a explicar manteniendo la distancia, previniendo lo que está sucediendo en la Argentina, como así en el mundo entero. Así que nada, los invito a ir de otro lado, que todos puedan mirar este grandioso show. Ahora les vamos a mostrar este grandioso show de Marcela Modelo, que también del otro lado puedan ser parte también de este grandioso show. ¡Suscríbete al canal! Hola, tengo unas palabras a la comunidad árabe Un saludo muy grande ¿Están presentes? Sí, se va muy hermoso en la campanita Muchas gracias por el contenido Amor, salud, salud Y buena felicidad Gracias, chicos Muchas gracias a todos Gracias 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 Muy agradecidos por la presencia Por la necesidad Realmente justo La iniciativa de los trabajadores De San Diego Andorobiario En medio de la pandemia En medio del problema de COVID Intentamos darle al usuario Del web, al usuario de todos los días La posibilidad de participar En el caso de la música 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 Durante enero, febrero y marzo Fue un martes y miércoles En la estación de continuación En la estación de retiro Espectáculos gratuitos Que hicieron el usuario del tren Los trabajadores que todos los días Utilizan el tren de San Francisco Pudieran pasar un momento De un ejercimiento A menos Y sus amigos Para su familia Así que de repente Es muy satisfecho De que esta noche Podemos terminar De más joy De estos espectáculos Y agradecemos a todos los clientes Y a cada uno de los trabajadores Que nos han acompañado Y han dicho que el usuario Pueda realmente participar Y nos ayudarnos De que nos acompañe Bueno Te damos muchísimas gracias A vos, Damián Por ser parte de esta nota Así que bueno Acá en Arabia Acá escucharon un poco De cómo nos manejamos Desde los argentinos Así que le damos las gracias A todo el espectador Que está del otro lado Le damos muchísimas gracias A todos Acá Más que lograr Que la vida es una nada Que la vida es una nada Oh 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 Y no hay que llorar que la vida se va a marar Y no hay que llorar que la vida se va a marar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!